Hola chicos, soy yo Tomás Andrés Garzón, aquí les traigo la tercera parte que yo me ganaba con Adán y tengo seis años, entonces me ganaba con Adán acá en el brazo. Papá, ¿recuerdas cómo fue la última vacuna que ya administraron en el niño? El país regular, ¿sabon qué? Ah, el año pasado, pero no estoy seguro, no estoy seguro qué fecha fue. Oye doctor, ¿seguro que va a ser rápido? Sí, te vas a quedar bien quietecito, por favor. Toma aire. ¿No hice? Uy, eres muy valiente. Sí. ¿Así es? Hola chicos. Chicos, hay que vacunarse, porque o si no, la verde, mi cole favorita. Vacúnense, porque ya me vacuné yo. Entonces, en los nuevos videos les voy a traer la cuarta parte de los nuevos videos y nos vemos. ¡Chao!